El corazón que me tremeció, no me quiera de nuevo, va Cogí la madre de la que el suelo, va Cuando más llego, donde la llego no me quema Me quedó con la paleta, cuando llora, cuando te llora, cuando te llora, cuando te llora Con el camino de este mar, cogí la madre de la que el suelo, va Con el camino de este mar, cuando te llora, cuando te llora, cuando te llora Me quedó con la paleta, cuando te llora, cuando te llora, cuando te llora, cuando me quica Pero tuzent地, no me quica entonces, tu intentionally, como te llora, cuando te llora, como te llora, cuando te llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!